Mi pecado, mi carne sucia, no resiste la pureza y me elimina enseguida, quedo eliminado. Por la impureza que tengo, la pureza me elimina completamente. Por eso los demonios en un exorcismo dicen, me quema, me quema, me quema. Cuando les echan agua bendita, gritan y todo porque los están quemando. Porque los queman, los quema la presencia de Dios, la luz los quema. Entonces, a la Virgen se le aparece el ángel, el arcángel San Gabriel, la visita, la visita. Una visitación de uno a uno directa. Y inmediatamente queda esperando a Jesús. Bueno, miren ustedes lo curioso de esto. Después de la película que hizo Mel Gibson de la pasión, que está basada en el libro de Katherine Emmerich, la mística, católica. Unos amigos que yo conozco, ya no son tan amigos míos porque terminamos mal, desafortunadamente, produjeron una película que se llama La Natividad. No sé si ustedes la vieron, como un año después, o sea, que fue una película sobre el nacimiento del niño, sobre Belén. Salió en la Navidad después de la pasión. Y fue producida por Hollywood. Y esta gente que la produjo, las conozco yo, son protestantes. En esa película, ellos querían dar un mensaje para complementar lo de Mel Gibson porque decía que faltaba una explicación. Como en la película de Mel Gibson, la Virgen María parece, la presentan como es. La madre de Jesús que está pendiente de todo. Siempre está ahí. Y no les gustó nada la posición que le dieron a María tan importante en la pasión. Ustedes la querían desvirtuar. Y por eso hicieron esa película a propósito. Esa película que muestra a la Virgen María dando a luz a Jesús con dolor. En un parto de dolor. Esa es una herejía completa. Porque mire, ¿cómo creen ustedes que nació Jesús? Ustedes saben que Jesús fue concebido en el vientre de una Virgen. El mismo Isaías lo profetizó. Dijo, nacerá en el vientre de una Virgen. Nacerá del vientre de una Virgen sin dolor. Acuérdese. Jesús, hay una explicación perfecta en Génesis. Si nosotros fuimos desterrados, ¿cierto? Cuando una de las condiciones del destierro, ¿cuál fue? Dice, darás a luz los hijos con dolor. Entonces, esa es la Eva desterrada, ¿cierto? Ahora, la Eva nueva de la nueva creación, ¿dará a luz un hijo con dolor? No. Primero porque no tiene mancha ni pecado. ¿Y cómo va a dar un hijo con dolor si no tiene mancha? Si el dolor viene del pecado original. Entonces, no solamente eso. Está dando luz al hijo de Dios que fue concebido sin mancha, sin haber sido tocado por ningún hombre. Ninguna criatura tiene nada que ver con eso. Fue engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho. Así dice el credo, ¿no? Entonces, miren ustedes que el misterio tan increíble que hay en ese vientre de María. Jesús aparece en el vientre de María. Ustedes saben que Dios hubiera podido salir de una roca, Dios hubiera podido salir de una nube, Dios hubiera podido aparecer como apareció la canja de San Gabriel. Y hubiera podido aparecer y decir, no soy Jesús, el hijo de la Trinidad, la segunda persona. Voy a quedarme entre ustedes 300 años para enseñarles a ser santos, para que entren al cielo, porque les voy a abrir la puerta del cielo otra vez. Lo hubiera podido hacer perfectamente, pero Dios no hizo eso, Dios reconstruyó la obra original y volvió a hacer a Eva, la volvió a hacer de nuevo. Ustedes saben cómo se hizo Eva, Eva se hizo por el ayuno de Eva. ¿Y cuál fue el ayuno de Eva? Eva fue puesta en silencio y esclavitud al hombre por siglos y siglos y siglos. Y todo ese sacrificio y todos esos años de pena produjeron la nueva Eva, trajeron la Virgen. La Virgen fue el sacrificio y todo lo que sucedió en la humanidad con la mujer desterrada que no tenía derecho a hablar, no tenía ningún derecho absoluto hasta que llegó Jesús. La mujer nunca tuvo derechos hasta que llegó el Señor. El Señor fue el primero que le dio los derechos a la mujer. Está hablando con la samaritana, todos se escandalizan. Se sienta con una prostituta, la sana, le resucita primero a la mujer que más demonios le sacó. Y todo es con la mujer así, le dio una posición a la mujer como nadie. Las mujeres de Jerusalén fueron las que estuvieron al pie de la cruz del Señor, las únicas fieles. Y el otro era un adolescente que era San Juan que estaba prendido de las manos de María. Pero todas las mujeres fueron a la fidelidad al Señor porque ellas fueron rescatadas por el Señor y el Señor les dio la voz otra vez. Les devolvió la fuerza y las volvió a dejar en la posición en que estaban originalmente. Pero por María, por la Virgen María, se rescató el silencio de Eva y Eva terminó el ayuno. O sea que ese ayuno de Eva de tantos siglos construyó a la nueva Eva, a la Eva de la nueva creación en Jesucristo. Y viene esta pureza de esta María, que esta María es la preparada por Dios para recibir al Santo de los Santos, a Jesús. Cuando Jesús nace, nace por obra sobrenatural, no en un parto de dolor. No nace en un parto de dolor, no puede nacer en un parto de dolor, sería una contradicción total. Porque entonces la Virgen no sería Virgen. Y si dice, el mismo profeta de Sabías dice, nace de una Virgen, sería una contradicción, ¿cierto? Entonces, si Jesús nace de una Virgen, ¿cómo hace para nacer de una Virgen? No puede tocarla. La carne de ella no puede ser rota, no puede ser tocada, no puede haber una apertura, no puede haber un parto de dolor. Nada de eso puede haber, porque tampoco fue tocada para la concepción. Porque Jesús fue engendrado, no creado. Por esa razón, no hay creación en el vientre de María, sino engendrado por obra del Espíritu Santo. Y como es engendrado por obra del Espíritu Santo, no puede salir y dar a luz en una forma de creado. Porque si saliera con dolor, sería porque fue creado. Es la diferencia. Entonces, encontremos este misterio para que nadie nos vaya a robar eso. Que nos demos cuenta lo importante que es entender el misterio de la Virgen María. ¿Qué sucede entonces con María? María está esperando este Hijo Santo, a Dios mismo. Ustedes se pueden imaginar lo que es eso, de quedar esperando un hijo de un espíritu. ¿Y a quién le puede explicar eso? Eso es la cruz ya. María queda así, en la cruz. Porque queda llevando un misterio para el cual ella nació y estaba preparada. Pero tenía que vivir el misterio y sufrirlo. Para ella debió ser algo impresionante. Porque ella es una criatura humana de todas maneras. Y sin sentir este misterio tan increíble. El arcángel San Gabriel le reveló sobre su prima Santa Isabel. Y le contó también de otro misterio. Una mujer estéril, ya anciana, estaba esperando hijo. Era el precursor, esto y esto. Y ella corre al único lugar donde debía correr. Donde la otra que cargaba otro misterio. Que sabía que él iba a entender. Y por eso viene ese encuentro entre las dos tan increíble, del magnífica. ¿Cierto? Miren ustedes que en este sentido del encuentro entre María y Santa Isabel. Se encuentra el silencio de María que empieza a viajar con ese secreto tan grande que ni siquiera se lo reveló a San José. A San José se lo tuvo que revelar el mismo arcángel San Gabriel. En sueños. La Virgen no le dijo nada. La Virgen lo guardó en silencio. Ella se fue en esa fidelidad silenciosa. Entonces, ¿qué encontramos en María? Primero, sin mancha. Segundo, preparada por el Padre Celestial desde la eternidad. Para ser madre de toda la humanidad. Para ser la nueva Eva de la nueva creación. Es una criatura magnífica. Magnífica. Después, ¿quién es María? La obediencia que a pesar del misterio tan inmenso que le revela el arcángel San Gabriel. En ningún momento se revela y dice que sí en todo momento. Después, la humildad y el silencio a la voluntad divina. Ella se va calladita a compartir el secreto con la única que lo podía compartir. Luego, asumir la carga tan grande de una mujer judía que si aparecía embarazada la apedreaban a muerte por adúltera. Todas las cosas las llevó encima. Ella se atrevió a todo eso. A ella no le importó. Ella se fue con ese misterio. Ella no le dijo al arcángel. Pero si aparezco embarazada, me apedrean y me matan. Porque como judía yo no puedo cometer un adulterio. Y esto sería algo que nadie va a entender. Yo no puedo hacer eso. Nunca dijo eso. Ella siempre estuvo en la voluntad de Dios. Pero sabemos que estaba preparada para eso. Entonces, cuando María queda esperando a Jesús, nace la iglesia. Pero la iglesia no es el principio de la iglesia. La iglesia comienza cuando Melquisedec y Abraham hacen las primeras ofrendas a Dios. Ese es el principio de la iglesia. El principio de la liturgia. Es entre Abraham y Melquisedec. Entre ellos dos. Y Melquisedec está ofreciendo pan y vino. El principio de la iglesia.